Caminaré Caminaré por donde me manden Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Señora, mírame desde el cielo Sé que en las horas te pasé llorando en tus brazos No fueron en vano Padre Hubiera yo desmayado Si no creyeste que veré tu bondad de tierra de los vivientes Seguiré donde tú me guíes Caminaremos Señor Porque sé que tu mal y tu cachada me fundirán aliento Levanta tus manos a los cielos, adórale Ayúdame, oh Dios mío Ayúdame, Padre amado Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Caminaré a donde me guíes Caminaré por donde me manden Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Porque si nos ha mandado el Señor diciendo Te he puesto para luz de los gentiles A fin de que seas para salvación Hasta lo último de la tierra Gracias por tu apoyo moral y espiritual Amado Pastor Samuel Ávila Y mi Pastora Nancy Huabán Sigamos adelante Y con esta alabanza Animamos a nuestro hermano Isaac Roque Y esposa Abigail Castillo Ayúdame, oh Dios mío Ayúdame, Padre amado Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Caminaré a donde me guíes Caminaré por donde me manden Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en fin Adelante pastores Obreros Trabajando en la viña del Señor Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor No es en vano Y nuestro galardón es grande en los cielos Por tanto retengo que tienes Para que ninguno tome tu corona Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Quiero predicar tu palabra, mi Señor Quiero anunciar tu mensaje, mi Señor Porque en todo tiempo, mi Señor Llevaré tu palabra a donde quiera que me envíes Yo iré, Señor Porque aquí estoy dispuesto a cumplir la gran comisión Mi Padre, mi Padre, mi Padre Monsieur En el Chagua por Hualluco Mi amigo DIO Lanfosa ¡Sigamos adelante! ¡Gracias Jesús! J.R. Estudios